Son las once de la mañana. Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitiendo hoy desde el corazón de Baja California para todo, para todo el mundo. Y pues tenemos en la línea a nuestra querida amiga Gaby Peña. ¿Cómo estás mi querida Gaby? ¿Qué tal Jorge? Muy buenos días, mucho gusto en saludarte. Así como a todo el auditorio de las noticias de Tecate, ya en este viernes. Y por supuesto que como todos los días, con bastante información. Pues adelante mi Gaby. Pues uno de los principales temas para abordar esta mañana es la etapa de vacunación contra el COVID-19, que dio inicio el día de ayer aquí en el municipio de Tecate. Se tomó como el punto de vacunación las instalaciones del Teatro de la Ciudad. Ayer vimos que bastantes personas se desplazaron hacia este sitio para recibir la vacuna. Sí hubo un poquito de descontrol el día de ayer, ya que se acercaron personas que no estaban visitadas. Sin embargo, hoy ha estado muy controlado, ha habido bastante orden y qué bueno que la gente ha colaborado también para que funcione de manera correcta. Sí mi querida Gaby, la confusión se devolvió a que mucha gente la daban por teléfono, inclusive de la zona rural. Y pues las vacunas se realizaron en Tecate, no en las delegaciones. Entonces la gente tuvo que venir desde allá y por eso se armó pues un merequetén y una marabunta el día de ayer. Pero ya estamos ahorita en una etapa más de conciencia, de tranquilidad. Inclusive pues nos dimos una vuelta también nosotros como reportamos y la gente muy ordenada, con cubrebocas y haciendo dentro de desear dos líneas de 100 personas cada una y afuera 20 personas solamente esperando que salían los que ya estaban vacunados para entrar los nuevos. Lo que pasa es que ayer pues solamente se dio el aviso de que iniciaba la vacunación, pero no se especificó que era para las personas que ya habían sido llamadas por parte de la Secretaría del Bienestar, lo cual repito pues generó cierta confusión. Hubo personas que a pesar de que no estaban registradas o de que no habían sido llamadas recibieron la vacuna, pero no se trata de eso, se trata de llevar un orden. Son más de 11 mil vacunas las que se van a estar aplicando en Tecate en esta primera remesa y hay que reconocer la labor tan grande que ha llevado a cabo el gobierno de Baja California, que encabeza el ingeniero Jaime Bonilla Valdés, porque no ha sido sencillo llevar el control en cada punto de Baja California para que los adultos mayores puedan recibir la vacuna y mucho menos. Ha sido sencillo llevarla a poblaciones tan alejadas como lo es, por ejemplo, Isla de Cedros, pero también hay que reconocer que gracias a esa labor que se ha hecho, ahorita tenemos un nivel de contagio muy controlado. La ocupación hospitalaria está por debajo del 20% y qué bueno y es importante también que la población continúe colaborando, que el hecho de que las cifras vayan hacia abajo, pues no sea sinónimo de que la población deje de llevar a cabo los protocolos de prevención. Pues muchas gracias, mi querida Gaby. A continuación, el querido Jorge nos va a dar lectura. Por favor, quédate en la línea. Adelante, Jorge, con la información. Arrancó campaña de vacunación en Tecate para los adultos mayores. Desde muy temprano, decenas de personas acudieron a una clínica móvil instalada en el Centro Estatal de las Artes de Tecate para recibir la vacuna que llegó al sitio alrededor de las 10. Las autoridades de salud dijeron que tienen contemplado aplicar mil dosis el jueves. Bueno, pues ya eso es lo que tenemos nosotros. El día de ayer pasamos por ahí. Aproximadamente se van a inocular a 11 mil personas. Bueno, esas son las vacunas que tienen, pero sin embargo, pues el día de ayer fueron aproximadamente mil doscientas y parece que hoy también van a ser otras mil doscientas. ¿Tienes algo al respecto, Gaby? Bueno, estamos ahorita en la misma sintonía, lo que tú mencionas, y hay que recordar que la vacuna también va a llegar a las zonas rurales, porque ayer me tocó dialogar con algunas personas que se desplazaron desde Nueva Colonia Indú, desde Rumorosa, El Hongo, Valle de las Palmas, y otros puntos más de la zona rural. Hay que ser pacientes. Se va a llegar también con las brigadas de la Secretaría de Salud hasta los puntos rurales del municipio. Y hay que resaltar también la coordinación que se ha llevado a cabo con la Guardia Nacional. han permitido el orden en cada uno de estos puntos de vacunación. Y sobre todo, hay que estar conscientes que esta primera etapa va dirigida únicamente para las personas mayores de sesenta años, porque había personas por debajo de esta edad que se preguntaban si ellos también podían recibir la vacuna. Ahora, ahorita el esfuerzo y toda la desvitación está enfocada en los adultos mayores, que es una de las poblaciones más vulnerables ante este virus. Sí, fíjate lo que son las cosas. Hay gente que tiene la oportunidad de vacunarse en Estados Unidos y decidió mejor vacunarse en México porque tenían la cita para más adelante y ahora pues están ya listos para vacunarse aquí en México, pues lo cual es muy bueno para algunos, ya que en Estados Unidos pues ahorita ya llevan más de 50 millones de vacunados. En México el día de hoy llevamos 2 millones de vacunados, pero entre más rápido se vacunen en Estados Unidos, más rápido van a llegar más vacunas a México y esperamos que para junio más o menos ya se tenga un buen número de mexicanos ya inoculados con la vacuna del COVID. Y aparte también seguimos haciendo ese llamado a la población a ser responsables, porque eso es lo que nos va a ayudar a que rápido podamos salir de toda esta situación que actualmente enfrentamos. El año pasado a finales vivimos una etapa muy crítica, muchas personas contagiadas, muchas personas que fallecieron, pero recordemos que las últimas semanas del año hubo mucha irresponsabilidad en cuanto a las reuniones, lo cual pues hizo que este virus se propagara. Enfrentamos momentos muy difíciles porque hay que recordar que llegó un punto que a nivel estado había hospitales que no tenían ni siquiera una cama disponible para atender a los pacientes contagiados. Pues sí, esta pandemia nos vino a demostrar que no hay país preparado para este tipo de situación realmente. La última pandemia que surgió en el mundo fue aproximadamente hace un ciclo, en 1919, la fiebre negra que llevó a la muerte a más de 50 millones de seres humanos. Ahorita pues son 2 millones aproximadamente los que se tienen contabilizados. Claro que la tecnología, los medios de comunicación y todo, pues ha jugado un papel determinante. Sin embargo, pues nadie estaba preparado para esto. Efectivamente, por más que se quiera de repente criticar al gobierno estatal o al gobierno federal por los cambios y por las acciones que se han tomado durante esta pandemia, es imposible el querer responsabilizar a algún gobernante en específico porque a nivel mundial esta pandemia tomó desprevenidos a todos los gobiernos del mundo entero. Que claro, ahorita ya hay más información y ya hay más medidas que se pueden tomar al respecto y hay que reconocer las acciones que se han trazado para poder adquirir la vacuna con diferentes países. Esto se ha convertido pues en una esperanza para el personal médico, para las personas vulnerables y el hecho de que ya ahorita tengamos personas protegidas. Hay que también destacar que nos ha ayudado para que los índices de contagio vayan a la baja. Esperemos que la vacuna alcance para llegar a más habitantes. Así es mi querida Gaby. Y por otro lado, pues la triste noticia que diste en la mañana acerca de los jóvenes que murieron ahí. Si nos puedes ayudar un poquito con esa información. Claro que sí. Ahorita les proporciono la información. Es una noticia que ha conmocionado bastante en la ciudad de Tijuana. Se trata de la muerte de un menor de edad, un jovencito de tan solo 15 años de edad. Ahorita en unos instantes tenemos ya la información completa. Dos hermanos de 15 y 16 años fueron privados de la libertad, atados de manos y pies, fueron golpeados y torturados por un grupo de hombres. Esto ocurrió en un departamento del fraccionamiento Natura en la ciudad de Tijuana. Y uno de los hermanos, el de 15 años, fue estrangulado. Ahorita en redes sociales ya está circulando la fotografía de este jovencito. Con condolencias por parte de la ciudadanía, este joven era apodado en Pelón. Las primeras horas del día de ayer, el papá de las víctimas pidió apoyo a la policía municipal para que lo acompañaran hasta el departamento donde se encontraban sus hijos. Y ahí es donde localizan a uno de los menores sin vida, mientras que el otro se encontraba herido. Ambos fueron torturados. Qué lamentable que nuestros jóvenes estén siendo víctimas de la delincuencia, que estén siendo víctimas de esta ola de violencia que lamentablemente estamos atravesando aquí en Baja California. Sí, realmente es una tristeza, una pena que jóvenes que apenas están empezando a vivir, tengan este final tan horrible, pues este es parte de lo que nos está tocando vivir en este país, en este tiempo. Pero pues esperamos que ya muy pronto se termine esto. Ya ves que el Tecate pues ya entró un coronel al mando para tomar las riendas de aquí de Tecate. Mientras que pues ahora sí que se lo impusieron a Zulema Adas, porque recordamos que al mayor que estaba anteriormente también militar, pues lo despidió la chula, porque pues no sabemos qué intereses tenía ahí. Y pues actualmente con el teniente coronel de nombre Ramón, Ramón, Ramón Márquez. Entonces vamos a ver, a ver qué resultados da, aparentemente en dos meses va a empezar a verse resultados y esperemos que exista un cambio en Tecate. Como yo te dije, necesitamos patrullaje a través de helicópteros. Ya basta porque los malandros se pasean por toda la zona, en caravanas, en varios vehículos, y no hay quienes pongan un alto. Ya se necesita alta tecnología para empezar a deshacer las células delictivas. Mencionas un punto muy importante, como lo es la policía municipal de aquí, de esta ciudad de Tecate. Efectivamente, ayer se le tomó protesta a un nuevo mando. Se trata el cuarto director al frente de esta dependencia en lo que va de la actual administración. En menos de dos años, cuatro directores de seguridad ciudadana. Ayer se le tomó protesta al coronel Ramón Márquez Hernández. Cuenta con una amplia trayectoria en el ejército mexicano. En una declaración que él mismo dio durante la sesión de Cabildo, en la cual fue aprobado por los regidores, él manifestaba que requería de dos meses para dar resultados. Vamos a ver qué cambios se observan en el municipio, donde ha estado más que evidente el problema de inseguridad que se atraviesa. Y sobre todo, también esperemos que se sumen esfuerzos con la Fiscalía Estatal, con la Guardia Nacional, o con cualquier otra corporación, para que los tecatenses podamos regresar a esa tranquilidad en la que vivíamos hace algunos años. No podemos responsabilizar, repartir culpas, decir que tal administración es responsable, porque el problema de inseguridad siempre ha existido. Pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo, porque hay que ser realistas. En este actual ayuntamiento es cuando mayormente se dispararon los índices. Pues sí, cuando no hay cabeza, los pies hacen lo que quieren. Bueno, mi querida Gaby, yo te agradezco mucho este enlace, y pues que pases un bonito Friday. A ver si nos vemos el próximo lunes. Cuídate mucho, amiga. Muchas gracias, Jorge, por la invitación a tu programa. Un gusto participar, y pues también aquí te esperamos el día lunes a través de PSN Radio Tecate 620 AM, recién estrenando un espacio de noticias de 11 de la mañana a 12 del día, y como te lo he manifestado, me da gusto que formes parte de este equipo. Igualmente, mi querida amiga, que Dios te bendiga, cuídate. Gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí tiene a nuestra amiga Gaby Peña, quien pues muy amablemente nos hizo el favor de colaborar con esta sección. ¿Qué otra nota tenemos por ahí, mi querido Jorjito? Del periódico Imparcial. Balacera en minicasino deja tres heridos en El Florido. Y siguen las balaceras. A ver, dale lectura, hijo. Tres hombres resultaron heridos tras un ataque armado ocurrido dentro de una vivienda que funcionaba como minicasino. En la colonia de El Florido, tercera sección, Delegación La Presa. Fue alrededor de las ocho de la noche de este jueves cuando sujetos armados arribaron al lugar ubicado sobre la calle Uva para balear a las víctimas mientras jugaban en unas máquinas tragamonedas para posteriormente darse la fuga. En la nota no viene si los hirieron o si murieron algunos, ¿verdad? No trae nada de esa información. Resultaron heridos. Resultaron heridos. Pues menos mal que se resultaron heridos. Ojalá y que no haya sido de gravedad. Pero pues esto, esto se viene dando cada vez más ataque a jóvenes como lo hemos mencionado. Y pues el día de hoy vamos a ver cómo está la temperatura en San Diego. Alexa, ¿cuál es la temperatura en San Diego, por favor? En este momento en San Diego, Estados Unidos, hace 19 grados Celsius. Hoy se esperan máximas de 19 grados. Espero que estés lleno de energía. Sí, gracias. Estoy lleno de energía completamente para darle vuelo a Lilacha aquí en mi casa. Hoy que es Friday, Friday, Friday. ¿Tú estás listo para el viernes, mi querido Jorgito? Claro que sí. Más que listo. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy, no más salir, pero obvio con precaución. Yo creo que a comer o algo. Muy bien. Muy bien. Haces bien. Cuídate mucho. Ponte tu cubrebocas y guarda la distancia. Bueno, pues vamos a estar este viernes, este viernes, pues aquí celebrando con una pizza a la mejor o con una película nosotros. Y pues vamos a la siguiente nota, hijo. ¿Cuál es? Del periódico El Milenio. La economía mexicana se contrajo 8.5% durante todo 2020, siendo la caída más grande del Producto Interno Bruto. Bueno, adelante con la nota, por favor. En casi 90 años, como consecuencia de la crisis sanitaria económica provocada por la pandemia del COVID-19. Esta es la más grande caída económica que sufre el país desde la Gran Depresión de 1932, año que se contrajo 14.92%. Bueno, recordemos que en esos años fue una crisis mundial. Fue cuando, pues en Estados Unidos también resurgió ahí la actividad económica, la construcción de grandes carreteras, de la presa Hoover allá en Las Vegas. Y pues lo que vino a levantar la economía precisamente fue el trabajo que dieron los gobiernos, así como lo está haciendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Imagínense cuánta gente no está trabajando en la refinería de Dos Bocas, cuánta gente no está trabajando en la construcción del tren transísmico, cuánta gente no está trabajando en el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles. En fin, el gobierno tiene que salir al quite para sacar la economía adelante, tal y como está haciendo la Comisión Federal de Electricidad, ya que sabemos que las inversiones de las empresas que están proporcionando energía, pues son empresas golondrinas, porque en cualquier momento se pueden ir y no tienen el compromiso. En cambio, la Comisión Federal de Electricidad da trabajo a muchas personas. Ahora lo vimos en la crisis, como la gente que trabaja en las minas de carbón estuvo abasteciendo, la gente que trabaja ahí dentro de lo que son Pemex y todos los derivados estuvieron trabajando para surtir, surtir al país, que debe de buscar defensas para no depender tanto de la inversión extranjera. Así es de que, pues probablemente este PIB sea uno de los más bajos a nivel mundial también, mas sin embargo, yo creo que va a haber un repunte muy importante pasado este año, va a haber un repunte a nivel mundial. A nivel mundial, según se tiene calculado, pues ya tocamos fondo y ahora lo único que nos queda es salir adelante. Y hablando de adelante, que nos digan el pronóstico del tiempo en Tijuana. A ver, Alexa, ¿cuál es el pronóstico en Tijuana, por favor? En este momento en Tijuana, estado de Baja California, hay 21 grados Celsius con cielos mayormente soleados. A lo largo del día, no se espera que el clima cambie, con máximas de 22 grados y mínimas de 6 grados. Uy, pues va a estar bien a todo dar en Tijuana, ¿no? Para andar tirando el rolo o estar ahí saliendo, pues un poquito del encierro, caminar por los parques, en fin, algo que pueda hacer con todas las precauciones que ya todos sabemos. ¿Alguna otra nota por ahí, Jorge? La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, citó al auditor David Colmeneras, a comparecer el próximo lunes para explicar las inconsistencias en la estimación del costo de la cancelación del proyecto. Así es, pues con el proyecto que se hiciera ahí del aeropuerto internacional, pues hizo un gran escándalo, porque, pues no saben si lo hicieron a propósito eso de aumentar el costo que se tuvo que pagar como indemnización, si lo hicieron a propósito, si sobornaron algunas personas. El chiste es que esta persona va a tener que comparecer el lunes próximo ante la Cámara de Diputados y se prevé un gran escándalo, un escándalo político en todas las sierras. A ver, continúa con la nota, por favor. Era toda la nota. Era toda la nota. Pues sí, se considera que va a haber todo, todo un espectáculo ahí. Algunos, pues van a despedir a varias cabezas ahí importantes, porque todo indica que sabotearon ahí la auditoría y, pues, quisieron hacerle daño a la 4T, pero, pues, vamos a ver, vamos a ver si descubren quién fue el causante de este tremendo lío. Por lo pronto, pues, ¿cuál es la temperatura? Alexa, ¿cuál es la temperatura en Tecate? Alexa, la temperatura en Tecate. En este momento, en Tecate, estado de Baja California, hace 22 grados Celsius. Hoy se esperan máximas de 22 grados. Pues muy bien, va a estar también muy agradable el clima, ha estado bonito, no ha estado haciendo tanto aire. Y, pues, mientras eso sucede, vamos a ver cuál es la siguiente nota, por favor. Rocío Abreu, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, habló sobre la reforma eléctrica de AMLO. Pues esto va muy ligado con la nota que yo estaba platicando hace rato, acerca de la cuestión energética. Y, pues, adelante con la nota, por favor, Jorgito. Cuando vemos que las leyes no han logrado lo que estimaban, debe haber una reforma. Se prioriza comprar material en lugar de aprovechar lo que es nuestro. Lo que estamos haciendo es priorizar e incluir a la CFE. Todas las energías limpias deben tener soporte. Estas energías, al ser intermitentes, pueden afectar su suministro debido a fenómenos naturales, por lo que la CFE debe buscar energía en donde sea un precio alzado. Pues es lo que dice la Comisión Federal de Electricidad, lo que yo les venía platicando. La Comisión Federal de Electricidad tiene un propósito muy bueno para México. En lugar de desmantelarla como la pretenden hacer los gobiernos neoliberales, hay que reconstruirla, hay que traer buenos productos, hay que incentivar la industria mexicana, porque la gente que viene a invertir a México con las disque energías limpias, pues realmente a la hora de la obra, pues nada, se está recibiendo subsidios, a lo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, abrió en la mañanera, ahí tenemos un video por ahí, Corquito. Sí, tenemos el video de la mañanera. A ver, pásamelo, por favor. Por favor, una agida por Querétaro y Zacatecas. Estamos procurando visitar estos estados donde van a haber elecciones para gobernador y queremos hacer estas visitas porque son importantes para supervisar obras, para inaugurar obras antes de que inicien las campañas para cumplir con la ley. Por eso vamos a estar en estos estados, ahora en Querétaro, vamos a inaugurar un hospital en Querétaro y luego en Zacatecas tenemos varias actividades. La semana que viene vamos a Campeche porque también van a haber elecciones y ya no voy a regresar hasta después de las elecciones. Y aprovecho para supervisar los trabajos del Tren Maya y así vamos a estar visitando los estados. Ayer les comentaba que causó daño el que la Auditoría Superior de la Federación diera a conocer un informe falso, tendencioso, sobre la administración del gobierno que represento, en particular lo del costo por cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoc. y luego hicieron una cuenta equivocada, aunque aceptaron el error, pues sí causan daño y dan elementos a nuestros adversarios, a la oposición conservadora, a los que quieren mantener el régimen de corrupción que imperaba antes de que llegáramos al gobierno. El régimen de corrupción que predominó en los últimos 36 años. Pues ahí tienen ustedes parte de las declaraciones del presidente de la República acerca de las mentiras. Hay un dicho en periodismo que dice Calumnia, 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 calumnia. Algo quedará. Y pues ahí ya vemos que se metió mano negra ahí con la gente y pues están tratando, como dicen también, repetir una mentira mil veces la convierten en verdad. Y pues algo está siendo criticado fuertemente por la oposición con calumnias y con mentiras. Pero sin embargo, la verdad siempre sale adelante y el lunes vamos a ver cómo viene la comparecencia de los encargados de esas auditorías. A ver, síguele con el video del presidente, por favor, Corjito. No quiere decir que la corrupción en México sea solo del 83 a la fecha. No, es un periodo de corrupción. Sin duda, el más importante periodo de corrupción que ha habido en la historia de México. El periodo de 83 a 2018. Hasta ahí, por favor, hasta ahí. Muchas gracias. Pues ahí tiene las declaraciones del día de hoy del presidente de la República. ¿Tenemos alguna otra nota por ahí pendiente, Jorgito? Tenemos audios de la transmisión del gobernador. Ah, pues ahorita ponemos los audios. Pero antes de ir el audio, a ver, Alexa, la temperatura en Ensenada, por favor. Alexa, el clima en Ensenada. En Ensenada, estado de Baja California, hay 18 grados Celsius con cielos despejados y sol. Hoy se esperan cielos mayormente soleados, con máximas de 20 grados y mínimas de 5 grados. Pues sí, el gobernador del estado del día de hoy inició ahí su mañanera, su informe diario, pues con la sorpresa, bueno, no con la sorpresa, con la acostumbrada entrega de placas para aquellas transportistas. Adelante con el video. Amigos, muy buenos días. Muy buenos días. Estamos aquí en el Instituto de Movilidad Sustentable, o en pocas palabras, Imos, conocido como Imos, que es el lugar donde se administra lo del transporte en el estado. Hoy es viernes, nos toca entregar placas, permisos de placas a los choferes, a los genuinos operadores del transporte. Los que por muchos años, 10, 15, 20, 30, 40 años, han sido choferes y nunca la oportunidad de tener sus placas, ahora ya las están logrando bajo esta administración. Es un pequeño comercio, nada más. Bueno, pues ahí tienen, qué bueno que está haciendo esto el gobierno del estado, el gobernador, que se preocupa porque, pues las gentes que trabajan en el volante, sean propietarios de sus unidades, que ellos puedan dar a la familia lo necesario, y no que se estén mochando ahí con los que acaparan, con los que acaparan, pues todos los productos, todos los automóviles y todo el dinero. Qué bueno, enhorabuena por el gobernador del estado, y pues también lo que está fluyendo actualmente son las despensas que está entregando también ahí, porque pues ahora las despensas, se organiza la gente y en las colonias, pues algún líder llama por teléfono para llevar las despensas a la gente que trata de unirse, para tener este sustento, y en algunos casos, hasta a domicilio se la llevan aquellas personas mayores de edad, que pues no pueden desplazarse. Adelante con ese video, por favor, mi querido Jorge. Dice, Alfredo Sarmiento dice, esos apoyos no se entregan más que a puros familiares, amigos de ciertas personas. El repartidor avisa siempre a la misma persona, y esta convoca a sus allegados. Bien, Alfredo, para comentarte, es una forma de las que se llegan a entregar, pero para eso están también los números. Como lo hemos visto, muchas personas en las llamadas solicitan, como vecinos organizados, que se visite una colonia, se reúnen las personas, siempre respetando la sana distancia, y se les entrega solamente a las personas que están presentes. Eso sí comentarte, pero también tenemos las entregas que se hacen normalmente a domicilio. ¿Esto cómo funciona? Llamas a los números que acabamos de dar, nos dices dónde vives, a nombre de quién hacemos la entrega o por quién preguntamos, y se te lleva hasta la puerta de tu casa. Si realmente no crees que es así, te invitamos a quemar que soy y vas a ver que sí te va a llegar la puerta. Bueno, pues ahí tienen la declaración. Ahora, pues, este... Pues vamos a ver cómo está el clima en Rosarito, ¿no? Alexa, el clima en Rosarito, por favor. Ahora en Rosarito, estado de Baja California, hay una temperatura de 20 grados Celsius con cielos despejados y sol. Hoy se esperan cielos mayormente soleados, con máximas de 20 grados y mínimas de 8 grados. Y también, pues, un saludo a todos nuestros amigos de San Luis Río Colorado, que ya se están poniendo celosos. También les estamos dando noticias de todo México y de San Luis Río Colorado. Y para que no se pongan tan celosos también, quiero decirles que ya son 11 mil vacunas las que se van a empezar a distribuir por aquellos lados, empezando también en las zonas rurales de Sonora. Y vamos a ver cómo pinta esto. Le vamos a dar también el clima de San Luis Río Colorado, que, pues, está muy de vecino con Mexicali. Alexa, la temperatura en San Luis Río Colorado, por favor. En este momento, en San Luis Río Colorado, estado de Sonora, hace 21 grados Celsius. Esta noche se esperan mínimas de 5 grados. Pues, muchas gracias por ese reporte. Ahora vamos a pasar también con Vicenta Espinosa, que nos va a dar ahí algo de lo que viene haciendo en su trabajo diario. Adelante con ese video de Vicenta, por favor. Tienen ellos que tener mayor integración entre el gobierno y la sociedad. Esto será la nueva forma de gobierno. Esto es lo que estamos implementando, lo que se está haciendo. Y el gobierno abierto, pues, es una oportunidad para modernizar la gestión pública. Y es una nueva forma de gobernar. Es lo que estamos haciendo. Se busca que se tenga más transparencia y, obviamente, que seamos más participativos como ciudadanos con el gobierno y colaboramos con la administración pública. Entonces, nosotros tendremos, de esta manera, un interés muy, muy personal, público, con la sociedad. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, pues, aquí está nuestro titular de la Secretaría de Hacienda. Es el maestro Oscar Soto Brito. Pasamos a la siguiente, por favor. Y, bueno, aquí tenemos nosotros, para el 2020, obtuvimos 242 quejas y denuncias. Ahorita les voy a decir cómo están. En el 2021, hemos recibido al corte de febrero 50 denuncias. En expedientes, ya para ver cómo se encuentran, entonces, estos 297, 242 en el 2020 y 50 en el 2021, pues, nosotros tenemos que ahorita encontramos a 7 expedientes en incompetencia. Esto es, que nosotros no tenemos ninguna facultad para llevarlos a cabo. Puede ser que sea de la... Es un esquema federal y se tiene que turnar. 25 que están en conclusión en archivo. Tenemos 6 como en un informe de presunta responsabilidad. Ya están ellos en UNIPRA. Y tenemos en investigación 204. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, pues, ahí tienen parte de lo que expuso el día de hoy Vicente Espinosa, que realmente, pues, trabaja muy arduamente. Antier o ayer, anti-antier. Cumplió años. Felicidades desde aquí. Y tenemos alguna otra nota por ahí, Jorge. ¿Cuántos videos nos quedan? Dos más. Dos más. Adelante con el siguiente video, por favor. Gracias. Les agradecemos muchísimo a los artistas del día de hoy, que son ciudadanos como usted, como yo, que queremos hacer las cosas bien y que queremos cuidar a todos por lo que más queramos. Recuerden, le falta bien poquito. Estamos saliendo de esta segunda ola y no queremos una tercera ola porque una tercera ola para Baja California, para México, sería, nos pondría mucho a prueba. Vamos a cerrar el tema del COVID con esta segunda ola. Ya estamos vacunando adultos mayores. Pronto estaremos vacunando a Tijuana y Mexicali para adultos mayores, que son los que más pierden la batalla y estaremos todos con muchísimo más bienestar. Ahora tenemos preguntas. Dice David Mena, Noticieros Televisa. David Mena, reportero de Noticieros Televisa Mexicali. Buen día, secretario Pérez Rico. Buscaremos este día en el noticiero dar serenidad a los ciudadanos que no comprendían e incluso algunos estaban en desacuerdo en que la vacunación en zona urbana inicia en Tecate y luego en Senada, ya que consideran lo indicado era iniciar en Mexicali y Tijuana. Sabemos que es por un tema relacionado con la desinidad de población, pero podría ahondar más en ello, dar más detalles sobre por qué se tomó esta decisión. Bien sencillo, David, lo hemos comentado. Hay cuatro criterios específicamente para poder empezar vacunación en poblaciones cuando tu insumo primario para poder hacer esta actividad es la vacuna. La vacuna está 100% ligada a la capacidad de que tengas de poder precisamente garantizar que te va a seguir llegando la vacuna. Nosotros atendimos a este, precisamente a este plan del gobierno federal, del gobierno de México, del bienestar federal, deba empezar a vacunar las áreas rurales y estuvimos muy de acuerdo con ello. De hecho, nosotros incentivamos a que viniera por las áreas rurales, que fuera por edad, que fuera por comorbilidades, que fuera por precisamente control epidemiológico de ciertas zonas en donde tenemos a marchas forzadas que tener muchísimo más control. Entonces, en base a ese principio, en base a equidad, en donde las áreas rurales no tienen accesibilidad a los clínicas y hospitales COVID, empezamos a vacunar el sur profundo. Bajo el principio epidemiológico de que tenemos que cubrir poblaciones y densidades, poblaciones totales, nos vamos por Tecate porque son una de las áreas de los municipios más distantes o más separados de otros municipios y áreas como densidad población grandes. Valle de Tecate tiene áreas rurales que tenemos que cubrir y era parte de lo que veníamos manejando el sur profundo en el Valle de Ensenada. Todas esas comunidades del Valle de Ensenada, todo el Valle de Mexicali, todo el sur profundo, lo tenemos que cubrir. Vamos a ser más claros. Para Tijuana, ocupamos 160 mil vacunas para adultos mayores de 60 años. Para Mexicali, ocupamos 120 mil vacunas. En ninguna remesa nos han mandado más de 20 mil vacunas para adultos mayores. Nos tardaríamos 5 remesas, un poquito más de 2 meses, para poder cubrir una de esas dos ciudades. No tendríamos suficiente vacuna para poder cubrir ninguna de las dos ciudades más grandes que tenemos en nuestro estado. Optamos por hacer qué. Vimos qué pacientes son los que más estaban perdiendo la batalla, de dónde, de qué edades, de qué comunidades y esas comunidades optamos por vacunar primero. Yo entiendo que todos nos queremos vacunar, incluyéndome a mí y a mi familia, que no nos hemos vacunado, pero también entiendo que esta es una cuestión de números, de determinar quién ocupa la vacuna con más prioridad. Recuerden, el objetivo primario es salvar vidas, es que disminuir la mortalidad. Ese es nuestro objetivo primario. Y les voy a decir a todos los ciudadanos de Tijuana y Mexicali lo mismo que les digo a mis hermanas y hermanos del área médica. Les ruego que me disculpen, pero no hay suficiente vacuna para todos. Tenemos que priorizar quiénes se van a vacunar primero. En el instante que nosotros veamos que el plan del gobierno federal no es un plan desde el punto de vista técnico, médico, sano, lo vamos a hacer saber aquí sin ningún problema. Yo no tengo ningún problema con decir yo no estoy de acuerdo que se vacunen estas personas. Yo ocupo vacunar a estas porque estas son las que se van a morir. pero hasta ahorita nos han precisamente escuchado mucho, nos toman en consideración prácticamente en su totalidad y cuando eso no suceda lo vamos a hacer saber. Estamos vacunando precisamente para cumplir ese objetivo primario que no se nos muera más gente por causa de COVID. Entonces, les ruego que me esperen un poquito, vienen las vacunas, vamos a empezar a vacunar en Ensenada, en cuanto la siguiente remesa cerremos Ensenada, nos vamos sobre las ciudades grandes. Entonces, esto es lo que va a pasar, ese es un tema desde el punto de vista epidemiológico, es un plan que tiene el gobierno nacional en su plan nacional de vacunación y que nosotros estamos de acuerdo con él. Ahí está muy bien, pues ahí tienen al doctor Alonso Pérez Rico pues informando claramente, ahí Aníbal que nos hizo esa pregunta también, pues ya está respondida su pregunta y pues nosotros aquí Jorjito ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos. ¿Qué horas son hijo? Son las 11.41. Pues nosotros nos despedimos de ustedes aquí, Alexa también, adiós, Alexa. Ah, ya no quiere hablar Alexa. Hasta pronto. Ah, muy bien, anda mudita. Bueno, pues yo también me despido y el gobernador del estado en esta ocasión pues le toca dar el cierre. A ver, ponme al gober, por favor. Todos pagan. Y los dejo con su canción favorita, ¿ok? A petición del público. Adelante. Para brindar la guarda, para brindar la guarda, se necesita una enorme ventaja, una enorme ventaja y una vanita contra las pechorías, contra las pechorías, porque se ve que empresarios arderos, que empresarios arderos intentarán que vuelva el fría, que vuelva el fría. ¡No cobraré a paisanos! Para que la pobreza, la pobreza y la enorme desigualdad desterremos del campo, desterremos del campo y de la ciudad. Deberemos este año, deberemos este año garantizar que ningún friandillero, que ningún friandillero pueda ganar o pueda la elección robar. ¡Ponte abusado, puñado! Debo involucrarme, debo involucrarme y es necesario platicar con la gente, platicar con la gente del vecindario y tumbar las mentiras, y tumbar las mentiras, la confusión que usan los chayoteros, que usan los chayoteros.